Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué alcance puede tener esta advertencia de Putin de activar el arsenal nuclear? ¿Es un farol o puede ser una amenaza real? No, yo creo que es un síntoma de debilidad, Javier, y le voy a decir por qué. Resulta que los rusos creían que se podían tomar Ucrania en pocas horas, con todo ese arsenal desplegado en los países vecinos. Pero yo creo que Ucrania ha establecido una táctica o quizás una estrategia que le está complicando la vida a los rusos, y es que sus ejércitos se han replegado a las ciudades para que haya combates casa por casa. Y eso sí que ha detenido, por decir algo, el avance precipitado rápido de Rusia en la toma de Ucrania. Es decir, están paralizados prácticamente combatiendo contra un enemigo que es casi invisible, en algún sentido de la palabra, si me lo entiendes. Porque un combate en una ciudad es una cosa sumamente complicada, porque las bajas del ejército ruso serán sumamente grandes. Entonces yo creo que esa amenaza nuclear, por lo menos con armas tácticas nucleares, porque no pienso que se esté refiriendo a misiles intercontinentales, pues esa amenaza nuclear táctica me parece que es el primer síntoma de debilidad que tiene frente al problema de Ucrania y frente al problema de que la Unión Europea está suministrando, Alemania lo acaba de hacer, una cantidad de misiles como 1.000 tierra-aire y como 500 anticarros. Entonces yo creo que se está viendo acorralado de alguna manera. Ahora, el otro problema es cómo van a introducir esas armas a Ucrania. Creo que a través de Polonia. Creo que han establecido un depósito en Polonia, pero va a ser sumamente difícil cruzar la frontera entre otras razones porque los rusos podrían atacar a toda esa gente que está huyendo, digamos, ancianos, niños, mujeres, hacia la frontera polaca y eso podría complicar aún mucho más las cosas de lo que están complicadas. Pero yo creo que esto es un síntoma de debilidad por parte de Putin. ¿Cree usted que tienen algún viso de prosperar las conversaciones que se han iniciado en Bielorrusia entre la delegación ucraniana y la rusa? Sobre todo teniendo en cuenta que, si nos creemos lo que hemos oído, que Moscú ha desplegado hasta 400 activistas con intención de dar caza y asesinar a Zelensky en territorio ucraniano. No, yo creo que va a ser sumamente difícil llegar a un acuerdo porque las dos partes están sumamente apartadas, digamos, en sus posiciones sobre el futuro de Ucrania, porque lo que Putin está exigiendo es una desmilitarización completa de Ucrania, lo cual querría decir que los dejaría absolutamente indefensos para cualquier cosa. Ahora bien, que Ucrania haya pedido el ingreso rápido a la Unión Europea me parece que también es una petición un poco absurda porque yo creo que esta invasión hacia Ucrania ha sido motivada por la debilidad de Occidente y particularmente la debilidad de los Estados Unidos. Y esa debilidad la podemos constatar en lo que pasó, que acaba de pasar en Afganistán, esa retirada que ha hecho. Pero eso a su vez está complicando las cosas con Rusia, perdón, con la China, porque los chinos se están dando cuenta de que los norteamericanos no están muy dispuestos a pelear una guerra y entonces es posible que aprovechen esta situación para invadir o atemorizar o agredir de alguna manera a Taiwán. Este conflicto se puede ampliar justamente por la debilidad de Occidente y la debilidad de los Estados Unidos. Tanto Bruselas como Washington han respondido de momento únicamente con sanciones económicas. ¿Será eso suficiente o habrá que recurrir al enfrentamiento bélico? Yo no creo que sea suficiente, entre otras cosas, porque a pesar de que el rublo se ha devaluado enormemente y la bolsa rusa ha caído también a mínimos históricos, resulta que Rusia es como el cuarto o quinto país con más reservas internacionales, con lo cual le permite comprar ingentes cantidades de material y suministros a la China, propiamente dicho. Entonces, y por otro lado, el tema del SWIFT no obra completamente sobre las transacciones rusas, porque si bien es cierto que no pueden comprar suministros de Occidente, sí pueden vender, y van a vender gas a unos precios enormes, con lo cual esas transferencias de dinero le llegarán de todas maneras a Rusia y con eso Rusia le comprará a los chinos. Entonces, tanto por las reservas internacionales que tiene Rusia, como por las ventas que le va a hacer del gas a Europa, pues creo que eso no va a ser contundente o suficientemente contundente para lesionar gravemente la economía rusa. Pues estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un saludo. Ana, ¿a qué nos estamos enfrentando?